En las bodas de Cana, María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana, María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús Falta el vino, falta el vino Hijo mío, falta el vino Falta el vino, falta el vino Hijo mío, falta el vino Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él diga Para que nos traiga tu palabra en esta carta Gracias Señor Por su vida, su testimonio, por su ministerio Gracias Señor ¿Cuál que él diga ? ¿Cuál que él diga ? ¿Cuál que él diga ? Que los puedan ver lo que en paz se haya en mí Mi corazón anhelan tus beseros más Y mi alma desea ser tu alma Yo solo quiero recibir un toque tuyo Y que tu unción me pueda transformar ¿Por qué no quedan? ¿Por qué no quedan? Que otros pueden ver lo que más será aquí ¿Por qué no quedan? 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 La Sala de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Sala 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 de los Últimos Días Yo soy brasileña El Brasil perteneco al Ministerio de Sanación y Liberación Y ahora me toca el tema El tema Las bodas de canar Es ser el que nos da el agua viva Vamos a traducir, disculpa, vamos a traducir todo porque hay hermanos que entienden todo, pero hay otros que no entienden nada Entonces vamos a traducir todas las frases aunque parezcan muy obvias, ¿ya? Para que así no haya mal entendido y se entienda el mensaje completo, ¿bueno? Y es el mismo Jesús que nos da el agua viva Y es el mismo Jesús que nos da el agua viva Y transforma Y la transforma en un vino nuevo Y es eso que Él quiere hacer hoy Y es eso lo que Él quiere hacer hoy En esta tarde En la vida de cada uno En la vida de cada uno De nosotros Amén Para que podamos acompañar Para que podamos acompañar En la vida de cada uno Saquemos la Biblia en el Evangelio de San Juan Capítulo 2 Capítulo 2 Versículos Versículos 1 1 Al 12 Al 12 San Juan 2 No, 1 San Juan 2 2 1 Del 1 Al 2 Capítulo 2 Del 1 Al 2 Mientras Capítulo lo busca Mientras Capítulo lo busca Quiero decirles algo que dijo el Padre La Misa Padre Cristian De Movimiento Sacerdotal Todos estábamos en la Misa ¿Todos estaban en la Misa? Sí Pero la mayoría estaban La mayoría estaban Onde decía Vocês Hoy decía Ustedes No están solitos No están solitos Sí Siempre Siempre Que rezan el Rosario Que rezan el Rosario Jesús Jesús Está Está Con ustedes Y yo Con él Y yo Con él Y decía María Claro María decía eso Sí Jesús está con ustedes Y yo Con él En la boda de Caná En la boda de Caná No fue diferente No fue diferente Ella estaba Y eso Que vamos a ver ahora Y eso es lo que vamos a Compartir ahora Entonces es Evangelio según San Juan Capítulo 2 Del 1 al 12 Al 12 Tres días más tarde Se celebraba Una boda En Caná de Galilea Y la madre de Jesús Estaba allí También fue invitado Jesús A la boda Junto a sus discípulos Sucedió Que se terminó el vino Preparado para la boda Y se quedaron Sin vino Entonces La madre de Jesús Le dijo No tienen vino Jesús Le respondió ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no me ha llegado La hora Pero su madre dijo A los sirvientes Hagan todo Lo que él Les diga Había allí Seis Tinajas De piedra De las que usan Los judíos Para las purificaciones De unos 100 litros De capacidad Cada uno Jesús dijo Lleven de agua Esas tinajas Y las llenaron Hasta el borde Saquen ahora Les dijo Y llévenla Al mayordomo Y ellos Se lo llevaron Después De probar El agua Convertida en vino El mayordomo Llamó al novio Pues no sabía De donde provenía A pesar Que lo sabían Los sirvientes Que habían sacado el agua Y le dijo Todo el mundo Sirve al principio El vino mejor Y cuando ya todos Han bebido bastante Les dan El de menor calidad Pero tú Has dejado El mejor vino Hasta el final Esta señal Milagrosa Fue la primera Y Jesús La hizo En Caná de Galilea Así Se manifestó Su gloria Y sus discípulos Creyeron Que lleno en él Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Gloria y honor a ti Señor Jesús Entonces Como podemos ver Nesta leitura Entonces Como nosotros Podemos ver En esta leitura Que es la leitura Tenemos A principio Tenemos En el principio Dos Personajes Principales Dos Personajes Que son Jesús Jesús Y María Exactamente A pesar de María Ser una de las principales Personajes A pesar de que María es uno de los principales Personajes Y Ella que Y es ella que Empuja a Jesús Claro que empuja a Jesús Que mueve a Jesús A realizar El primer milagro El protagonismo es El protagonismo es De Jesús Cierto A pesar de que María Empuja Mueve a Jesús A realizar el primer milagro El protagonismo es De Jesús Ella está ahí Ella es importante Es un modelo Ella es la obediencia de Dios Pero en ningún momento Quis aparecer Quis Figurar Quis Tomar El lugar De su hijo Nunca quiere tomar El lugar De su hijo Ella sabía De cuanto era importante Para aquel casal Que el vino no faltase Que nos faltara el vino Porque en aquel tiempo Porque en aquel tiempo No sé si ustedes saben No sé si ustedes saben O sea aquí en Chile así Los casamientos se duran Quizá en Chile aquí Los casamientos se duran Mucho Como una semana Una semana Guau, yo quiero ir a uno de eso Pero en el tiempo de Jesús era así Entonces la familia compraba toda la comida para esos días, toda la bebida y no tenía que faltar Porque si faltara Porque si faltara Esa familia era como un... Dichafara Sí, esa familia era mal vista Sí Mal vista Y María Que era una convidada Y María que era invitada Estaba observando Estaba mirando Estaba mirando todo lo que sucedía Y percebeu Y se dio cuenta Percibió Que en ningún momento Que tal vez Los servidores Las personas que estaban serviendo Comenzaron a hablar Comenzaron a hablar Que el vino estaba acabando Y se fue inquieta Y se puso inquieta Y corrió Fue al encuentro de Jesús Y corrió al encuentro de Jesús Y Jesús le dijo Mujer Mi hora todavía no llegó Y olha que interesante Que interesante En aquel tiempo Los hijos eran muy educados Y jamás Poderían hablar Poderían hablar Con su mamá de esta forma La única persona que podía llamar La única persona que podía llamar La figura femenina de mujer La figura femenina con el nombre de mujer Era su esposo Mira que interesante Ahí Jesús ya se mostraba Ahí Jesús ya se manifestaba Que Él no estaba allí Y no era más El Seu Filho Que ahí no era La figura que representaba Como Su Hijo La figura humana de Jesús Porén ya era La figura divina de Jesús Sino que ya se manifestaba La figura divina de Jesús Y María Con su docividad Con su docividad Percibió eso Percibió eso Así como percibió Que un vino también estaba faltando Así como también percibió Que ya no quedaba vino Vio las cosas y salió Vio las cosas y salió Y fue a decir a los serpientes Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan Y hagan todo Hagan todo Lo que Él les diga Mira que bonito Que lindo es Mesmo Así mismo Tendo a principio Como al principio Una respuesta negativa Había una respuesta negativa De su hijo Ella lo conocía Conocía el corazón de Jesús Conocía el corazón de Jesús Y el porqué Y el porqué el Señor Lo había puesto en la tierra Lo había Puesto en la tierra Para que pudiese Para que así pudiera Cuidar Cuidar De sus hijos Así como de aquel casal En aquella boda Así como sucedió En aquellos casados En aquella boda Y vemos que interesante Porque María tiene un poder Y veamos lo interesante aquí Como María tiene ese poder De Adiantar La hora de Jesús Para aquellos que necesitan Para aquellos que más lo necesitan Muchas veces nosotros Muchas veces nosotros Quien sabe no confiamos No acreditamos Muchas veces no confiamos No creemos Que aquello que estamos pedindo Para Jesús Que aquello que le pedimos a Jesús Va a suceder ¿Quién sabe está demorando? A lo mejor se está demorando un poco ¿Cierto? Yo te pregunto ¿Ya entregó a María? ¿Se lo entregaste a María? Porque ella tiene el poder de ir allá Como intercesora A su hijo Delante de su hijo Y decirle Está faltando el vino Está faltando el vino Está faltando quien sabe A alegría Quizás está faltando la alegría ¿Quién sabe está faltando la salud? A lo mejor está faltando la salud ¿Quién sabe está faltando un empleo? A lo mejor está faltando trabajo Así es ella Nos cuida Nos cuida Con un celo de madre Porque ella es nuestra madre Ella es Que nos lleva en sus brazos Hasta Jesús Y ahí nos entrega A ella Fue ella la que Jesús La cruz visita Fue ella la que la cruz dijo Ah Fue Jesús que le dijo Mujer es ahí O tu hijo Mujer Ahí está tu hijo Hijo Ahí está tu madre En ese momento Jesús nos entregaba a María En ese momento Jesús nos entregaba a María Como nuestra madre De cada uno de nosotros Como nuestra madre Como le dije Al principio Había dos figuras Como les decía Al principio De este relato Hay dos figuras Sí, protagonistas principales ¿Conseguirán identificar una tercera figura? ¿Conseguirán identificar alguna otra persona? ¿Alguien? 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 Los sirvientes Los sirvientes Los sirvientes Y ahí Yo te pregunto Y ahora yo te pregunto ¿En qué punto? ¿En qué punto? ¿En qué punto? ¿Vocé está en tu vida? ¿Tú estás en tu vida? ¿Será? ¿Será? Que tú tienes confiado En Jesús A Jesús Como aquellos servos Como aquellos sirvientes Porque Jesús era un mero convidado María era una mera convidada Porque Jesús era un invitado María era un invitada No, la Biblia no dice Que era alguien La familia La Biblia no dice Que eran familiares Los novios No Ellos apenas eran Pessoas convidadas Tal vez ni eran Próximos Daqueles Eran invitados Que sean próximos De alguien Que participó De la boda Y de repente Imagina Si alguien llega Y tú estás trabajando Y te dice Y te dice Faza todo Aquí Todo lo que Él te diga Es confiar Aquí se ve la confianza Y te digo a ti Yo no sé si ustedes conocen Como era aquel local Como era aquel lugar A 2020 años atrás Hoy tenemos Agua En Canadá Hoy tenemos Agua Agua Las torneras Si, en las llaves En ese tiempo no había llaves Donde sacar agua Aquellos hombres estaban trabajando Hace días Porque los casamientos Se duraban días Aquellos hombres estaban trabajando hace días Porque les contaba Que los casamientos Duraban días Y el vino Se estaba acabando Y el vino Se estaba acabando Y dice Vayan allá Vayan allá Enche Entren Lléndolas de agua Todas esas tallas Todas esas tinajas Imagina Imaginalo Si fuese yo Si fuese yo Si fuese yo Yo diría Este está loco ¿Cómo me voy a encher de agua? ¿Cómo las voy a llenar de agua? Lo que falta es vino no agua Lo que falta es vino no agua Buen punto Pero confiar Pero confiar Y no había una manguera No había una manguera Para colocar dentro de los jaros Y encher y estar olhando Que iba a acontecer Claro Tampoco había una manguera Para poner dentro de las tinajas Quedarse mirando Que sucedía No había eso Ellos tuvieron que tomar Quizás caballos O burros Y vasos porque no había balde Y vasos porque no había balde Pesados Pesados Y ir como 3 a 5 kilómetros Y ir más o menos 3 a 5 kilómetros Para buscar agua De distancia para ir a buscar agua Porque en ese tiempo no había agua en Canadá Porque en ese tiempo no había agua en las llaves Y también no había banheiro Y no había baños Entonces las personas hacían las necesidades Entonces las personas hacían sus necesidades básicas Próximo de la casa Cercano a la casa Entonces luego Para que la agua no fuese contaminada El pozo tenía que ficar más lejos Claro Entonces para que no se contaminara el agua los pozos tenían que estar más lejos de las casas Imagina No sé cuántos servidores No se sabe cuántos servidores había La Biblia no lo dice La Biblia no lo dice Pero imagínate cuánto tiempo ocuparon ellos Para encher hasta la última tarde Para llenar hasta la última tarde Imagínate Para que ahí un milagro Para que ahí el milagro sucediera Confiar Confiar En Jesús En Jesús Que Él está haciendo En lo que Él está haciendo Confiar Confiar En Jesús Que Él lo va a hacer Cuando ¿Cuándo? 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 ¿Por fin encheron? ¿Por fin los llenaron? ¿Cuándo? Jesús dice Jesús les dice Ahora pega Ahora tómalos y lleva y llévaselos al chef al jefe de la cocina Si fuese yo poniéndome en esa situación nuevamente Y Él dice Diría ¿Es loco? Él está loco ¿Le vas a jogar agua en la cara? Y claro Le tiraría el agua en la cara Porque lo que faltaba era vino El vino me traía alegría A las bodas A las bodas A la celebración Y aún así Aún sabiendo de dónde venía esa agua Confiaron en Jesús Confiaron una vez más en Jesús Y cuando sacaron Ahí estaba El vino más puro Y de vino los chilenos entienden, ¿no? ¿Cierto? Y ahí está Ahí estaba Al punto de un chef de todas sus canciones de que el chef le dijera llamó llamó al novio y le dijo todos dejan al último El vino El vino de menor caridad Y tú dejaste para el final para el último El mejor vino Como si pudiéramos resumir ese día ¿Por qué? Porque era necesario La respuesta es porque era necesario que Jesús pudiera hacer esa transformación Que Jesús pudiera hacer esa transformación Y es eso que Él quiere hacer hoy Y es eso lo que Él quiere hacer hoy Y es eso lo que Él está haciendo durante todo este retiro Y es eso lo que Él está haciendo durante todo este retiro Y al final Tiraremos sacaremos vino nuevo Como Dios es maravilloso, ¿no? Como es maravilloso ¿Es cierto? Se merece un aplauso, ¿no? Y lo más interesante es que Lo que es más interesante es que ¿Aún sabiendo los servidores de dónde provenía esa agua? ¿No salieron? ¿No salieron? ¿No salieron? Ah, comentando ¿Que era agua? ¿Que era agua? Claro No creo que fue porque pensarían que eran locos Claro Yo creo que lo que... ¿Por qué no lo dijeron? Porque ellos pensaban que ellos estaban locos Y nadie iba a creer tampoco Nadie tampoco iba a creer esto Así como la hermana me contaba que Así como la hermana me comentaba que Fue sanada Y su médico no lo creía Y su médico no lo creía Tienes que ver cómo comer Tienes que ver cómo entomé Para creer Para creer Por eso creo que no se iban comentando Por eso yo creo que no fueron comentando Pero tengo yo la certeza, la seguridad Que fueron los primeros Que fueron los primeros Que fueron completamente Que fueron completamente Transformados por Jesús Transformados por Jesús Ahí hubo Ahí vieron Una conversión Profunda Porque ellos fueron los primeros Porque ellos fueron los primeros Que llegaron Que vieron el milagro Jesús Y vieron a Jesús En su parte divina La palabra nos dice Que después de eso La palabra nos dice Que después de eso Los discípulos creyeron en Jesús Los discípulos creyeron en Jesús Este fue el milagro El primer milagro de Jesús Este fue el primer milagro de Jesús Y mira que interesante No fui yo la que escogí los temas No fui yo la que escogí los temas Carleto sabe, Carlos Segura también Carleto, Carlos Segura también Carleto, Carlos Segura también Cuando orábamos y después Cuando orábamos y después Vamos viendo que tema tomaba cada Daba cada uno Y el discípulo Toma Vocês Y después de sobrar Carleto Y nosotros elegimos Y los que no fueron tomados Los tomé yo Y ambos Y ambos temas El Señor Viene con su agua El primero El agua está en el Pozo de la Samaritana Donde Él viene a llenarnos de esa agua viva Y ahora, en este otro texto Él quiere transformarnos con esa agua viva En un vino nuevo Mira como Dios en los detalles se muestra perfecto Y ahora los invito a que nos pongamos de pie Para que podamos Para que podamos A impedir A impedir Vamos a pedir Esta transformación Desta agua viva En un vino nuevo En un vino nuevo Esta transformación Esta transformación Va a suceder De dentro Desde dentro Para afuera No tiene como ser diferente No tiene como ser diferente Y Dios va a ir esperando Y Dios va a ir esperando Hasta que la última talha de nuestro corazón Hasta que la última talha de nuestro corazón Sea completamente Preenchida De nada Con el agua Para ahí sí Para ahora, ahí sí Transformar 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 esa agua en un vino nuevo Tal vez Tal vez Você está achando que Aquilo que usted ha pedido Está demorando mucho Quizás tú piensas que aquello que está pidiendo Se está demorando mucho Mas lo que usted tiene que hacer Es aquello que María dijo Es aquello que María dijo Haz todo Lo que Jesús Te pide Te pide Tal vez Jesús te pide Quizás Jesús te pide Para que Para que Deje de hacer algo Tal vez Jesús te pide Para que te afaste De personas Que están te afastando De Él Quizás El Señor te está pidiendo Que te apartes De las personas Que te están apartando De Él ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Jesús está Neste momento Enchendo Esta agua ¿Quién sabe? Jesús está ahora Llenándote de esta agua Através de una doenza física A través de una enfermedad física Porque en este momento Que usted está buscando Jesús Porque en este momento Que tú vienes a buscar a Jesús Porque hasta entonces No hubiese buscado Porque si no No hubiese buscado Dios Él age Dios es ese De forma distinta El que actúa de formas diferentes Para llegar a nuestro corazón Y nos transformar completamente Y nos transformar completamente Mais una vez Así como ontem Pero una vez más Así como ayer Yo te pido Abre tu corazón Y deja Que Jesús Pueda ahora Pueda ahora Si tu corazón Ainda no está cheio Dessa agua Si tu corazón Por ejemplo No está lleno Dessa agua Preencher Llenar Y ahí Él va a hacer La transformación De tu vida Confía en el Señor Por favor Cierra tus ojos Ponga mano en tu corazón Y vamos a pedir juntos Para que el Señor Pueda nos dar Para que el Señor Nos pueda dar Un vino nuevo Un vino nuevo Y a medida que vamos pidiendo Ese vino nuevo Y a medida que vamos pidiendo Ese vino nuevo Podamos Ser Transformados Desbordados Por su amor Por su amor Por su misericordia Porque este amor Porque Él te amó Y esta misericordia Ese amor Y esa misericordia Que tiene el poder Es el que tiene el poder De nos salvar De salvarnos Amén 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 Quiero pedir al Señor En este momento Abra tu boca y pide yo voy a estar orando junto a ustedes pero yo no sé aquello que más necesitas quizás quisiera ser como María y estar tan atenta y poder percibir todo lo que tú necesitas pero no lo soy entonces tienes que pedir en este primer momento de la oración vamos a pedirle al Señor Señor Jesús en esta noche queremos pedirte Señor que nuestro corazón sea completamente transbordado por la agua del Espíritu Santo completamente llenado por el agua del Espíritu Santo y a medida que tú tú lo vas llenando Señor Jesús con esta agua esta agua se vaya transformando en un vino nuevo un vino agradable un vino saboroso no cualquier vino el vino mejor el mejor vino porque el Señor no te quiere dar poco Él te quiere dar en abundancia en abundancia todo aquello que tú pedes todo aquello que tú pides sería muy fácil Jesús le enchía apenas una talha de agua que Jesús te diera apenas una tacita de agua una talha a una tinaja de agua solamente 100 litros solamente 100 litros pero Él te quiere dar en abundancia no apenas 100 sino que 600 litros 6 tinajas del mejor vino ¿tú quieres ese vino? sí ¿tú quieres ese vino? amén aún así si tú piensas que no lo mereces Dios conoce tu corazón y Él sabe aquello que tú más necesitas más que tú mismo y Él te lo va a dar en abundancia amén que tú puedas escuchar esta canción ojalá puedas escuchar esta canción y abriendo tu corazón y en la medida que lo escuchas vayas abriendo tu corazón para que la gracia de Dios vaya sucediendo en tu vida en esta tierra y en los pueblos de canales María estaba presente y en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban que faltaban y las cosas que faltaban cantaban cantaban y siempre daban y esta serbua que son el Señor me está mostrando que algunas personas están se colocando en el lugar de esos serbos que alguna persona se está poniendo en el lugar de esos serbos y por ponerse en ese lugar ya están percorrendo más de la mitad del camino ya están recorrendo más de la mitad del camino pero han pensado en dejarlo todo en desistir achando que Dios pensando que Dios que Jesús que Jesús no hará ese milagre porque Jesús en ningún momento porque Jesús en ningún momento te dice te dijo te mostró que iría fazer que él lo iba a hacer y hoy te digo hermano hermana en ningún momento en ningún momento él le dijo a aquellos sirvientes que aquella agua que esa agua se transformaría en vino él no lo dijo entonces confía entonces es necesario que tú confíes sigue en el camino va enchendo anda llenándote todos los vasos con agua todos esos vasos se santinar con agua tal vez el camino sea difícil tal vez tu camino sea difícil tal vez el camino sea largo tal vez tu camino sea un camino tal vez en el medio del camino vas a caer vas a caer vas a tropezar pero sigue porque no final porque hay final el Señor te va a recompensar en abundancia en abundancia y tu agua se va a transformar en el vino jesucristo jesucristo lo escuchó ya no siento ese momento y en los ojos de su madre esa gran necesidad venga vino vino en el agua amarillo que el milagro tiene el día si se instiga la cara siempre el vino con el vino y maria festecija hagan todos aunque el vino la gloria y maria de su madre y maria hagan todos y maria Señor Jesús, en esta tarde quiero entregar de estas tus hijas amadas todo lo que ellas han traído y ellos han traído en su corazón toda dificultad todo miedo toda inseguridad personas que están trayendo aquí en su corazón sus seres queridos que están enfermos que están en las drogas que están distantes personas que están enojadas o discutieron con alguien que en este momento tú puedas ir tocando, Señor Jesús cada persona que aquí está, Señor y que tú puedas también, Señor alcanzar estas personas que están distantes pero al mismo tiempo, Señor están tan cerca porque están siendo traídas porque están siendo traídas por el corazón con las intenciones que ellos traen estas personas que aquí están por eso yo te pese, Señor por eso te invito, Señor que oran en lengua que oran y tienen el ton de lenguas que puedan ahora que puedan ahora comenzar comenzar un clamor un clamor a Dios en lenguas clamar a Dios en lenguas un poco el Señor el Señor quiere hacer la obra en esta tarde pero ustedes tienen que poner a disposición a ponerse a la imposición con aquella opción con aquella opción con aquella opción